En esta hermosa Laila de Shabbat, estamos contentos, estamos con Simjá, porque Kadol Barujú nos permite otro Shabbat más. También estamos contentos porque nuestro amado de Salinas nos visita, ¿verdad? El amado Yail, ¿verdad? Cinco horas de manejo para llegar acá es pesado, pero Kadol Barujú le da esa fuerza, le da ese deseo de venir hasta acá. Que Kadol Barujú bendiga a él, a nuestro amado y a su familia. Bien, mis amados, tenemos esta hermosa Parachá, Toledot, las generaciones, ¿Las generaciones de quién? Las generaciones de Yitzhak. Aquí están las generaciones de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Dice los jajamim, los sabios, que en todos los sadikim de Amidraíl, siempre se les nombra dos veces. Y aquí vemos una de las veces que se les nombra. ¿Cómo dice? Abraham, Abraham. 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 Yitzhak tenía 40 años, cuando él tomó a Ripka, la hija de Betuil, el aramí, de Padam, Aram, y hermana de Labán, el aramí, para ser su esposa. Yitzhak coró a Yahweh por su esposa, porque ella era estéril. Yahweh escuchó su tefilá. Y Ripka concibió los hijos peleando el uno con el otro, dentro de ella. Tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que, que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió. Hay dos naciones en el vientre, desde el nacimiento, ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por los, por todos lados de vello, de pelo. como una piel. Y lo nombraron Esab, completamente formado. Esto es tenido, esto es teniendo pelo ya. Entonces, su hermano, emergió con su mano agarrado al carcañal de Esab. Así que, él fue nombrado Yaco. él agarra, él agarra el carcañal. El usurpador. Yisak tenía 60 años de edad, cuando ella los tuvo. Los dos niños crecieron, y Esab se hizo un cazador. Habilidoso, hombre de monte, mientras Yaco era un hombre quieto, que se quedaba en las tiendas. Yitzak favorecía a Esab, porque él tenía gusto por el venado. Venado. Ritka favorecía a Yaco. Un día, cuando Yaco había cocinado un guiso, Esab vino del campo. vino del campo abierto, cansado, exacto. Y dijo a Yaco, por favor, déjame inguir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja. Estoy cansado, estoy exacto. Por eso, él fue llamado Edom. Edom. Rojo. Yaco respondió primero, véndeme este día tus derechos de primafonitura. Mira, estoy al morir, dijo Esab. ¿Qué uso tendrá para mí mis derechos de primafonitura? Yaco dijo, primero júramelo. Así que él lo juró. así vendió los derechos de primafonitura a Yaco. M. Este es el inicio de la paracha Toledot. decíamos en la otra explicación de la, de la, de la, de lo lee, tercero y sexto son los que tocamos lunes y jueves y hoy se hace un repaso y mañana se toma de lleno la paracha en todo lo que podamos abarcar los morir, ¿verdad? decíamos pues que que Yaco, Abraham, Yaco, Yitzak, decíamos que de quien se habla menos en la, en la Torah es de los tres fundadores de Amitraíl es de Yitzak. Si ustedes revisan la Torah en los cinco libros y en Bereshit, en en sí una paracha entera no la tiene Yitzak. Tiene porciones que viene siendo en Jaiézara, aquí un poco en Tolodot. Habla muy poco de, de, de Yitzak. Y de Abino Abraham hay que hablar, porque hay muchas, bueno, hay aproximadamente tres parachot que habla de Abino Abraham, pero ayer me puse a contar y las que hablan de Yaco empieza desde hoy. Esta paracha empieza ya a hablar de Yaco y, y termina con el libro, termina con Bereshit. Todas las parachot que vienen habla de Yaco. Habla ampliamente de todo lo que es la vida y la historia de nuestro patriarca Yaco. Voy a compartir una, acerca de lo que dice el Midrash, acerca de nuestro patriarca Yitzak, acerca de la bendición que da a Esab. A veces los Midrash son muy fuertes, a veces yo digo son palabras mayores, porque ¿saben cómo menciona el Midrash a Esab? lo menciona como un cerdo. Dice que Aesab actuó como un cerdo. Es el Midrash que el cerdo coloca delante sus patas partidas. Es decir que el cerdo pone sus patas y hace notar que aparentemente es coche. ¿Verdad? Porque la Torah dice que tiene que tener perzuñas divididas, perzuñas hendidas. Y así dice el Midrash que es Esab. Esab era una persona aparente. Pero lo interesante y lo que no podemos entender que nuestro abino Yitzak siendo un sádic le da preferencia y tiene inclinación más a Esab. Lo acabamos de leer la madre Ripka tenía inclinación a Yacob. Tenían su preferencia los dos. Pero lo interesante es por qué Yitzak siendo un sádic tenía inclinación o preferencia en Esab. Según el Midrash y también según la Torah dice que porque Isaac tenía un gusto en su paladar le gustaba el venado y como Esab era cazador y el Midrash dice que eso era como un soborno que hacía Esab con su padre. Lo sobornaba trayéndole las presas y darle a comer lo que él le gustaba. Bueno él él prefería a Esab y Esab dice que demostraba o sea ponía sus pezuñas partidas para demostrar que él era Cacher. Y él escondía su característica interna impura sabemos que la característica interna de un animal no no Cacher ¿Cuál es? ¿En qué lo caracteriza un animal que no es Cacher? La parte interna que no tiene dos estómagos seguramente los animales rumiantes tienen dos estómagos procesan sus alimentos los comen los pasan en un estómago y los sacan de noche y los mastican otra vez para procesarlo otra vez ¿Ok? Entonces eso es lo que según el Midrash Esab escondía su característica interna impura ¿Por qué? Porque un animal impuro no es rumiante aunque el cerdo tiene las pezuñas tiene una característica de una pero debe tener dos la otra es que sea rumiante así que Esab pretendía ser un justo mientras siempre él seducía a las mujeres casadas era un según Midrash era un adultero él seducía a las personas a las mujeres casadas cuando era joven pero cuando llegó a la edad de 40 años dijo haré como mi padre me voy a casar a los cuantos años se casó Esab a los 40 años ustedes ven en la Torah y van a ver que él se casa también a los 40 años y Esab se casó con las hijas de los cananitas las mismas mujeres que vino Abraham advirtió a Eliezer para que no se casaran con su hijo Yitzak un hijo de Yitzak se casa con las mujeres cananitas y si nosotros leímos la paracha nos vamos a dar cuenta que Ripka cuando le dice a Yitzak que su hijo Jacob ella no quería que se casara con con mujeres cananitas porque porque son idólatras son paganas y las dos mujeres que tenía Esab eran cananitas y Ripka tuvo muchos problemas con sus nueras y por eso dijo no quiero que Jacob se case con estas mujeres que me han dado muchos problemas y aconseja a Yitzak y Yitzak le dice a Jacob que se vaya a la casa del pariente de su madre con Labán a buscar su esposa dice el mitrash que la esposa de una de las esposas de Esab se llamaba Ajilibama y la otra esposa quien sabe como se llamaba la otra esposa la otra esposa de Esab no me interesa de Jacob quien fue su esposa de Jacob Rahel la la amada pues ok pero la esposa de Esab una de las esposas de Esab una de las esposas de Esab es se llama su nombre es bueno yo le voy a lee uno y no pone una atención pero esta vez uno en esta oportunidad en esta lectura de la paracham me llamó la atención que el nombre de una de las esposas se llama Yaudí y Yaudí es una hija de una cananita ahora ahora mi pregunta es no sé si alguna mis amada se puso Yaudí y ese nombre es cananita y fíjense mis amados como es bueno aquí el midrash dice que judí quiere decir judía es como contradictorio ¿no? como va a ser una cananita judía entonces dice el midrash pues que para engañar a su padre y hacerle creer que había renunciado a la idolatría tan pronto como las esposas de Esab ingresaron a la casa de Yitzak dice el midrash que la chequina la presencia de Akadol Barujú se retiró Akadol Barujú no puede estar donde está la idolatría o sí no puede estar no tanto que Yitzak como Ripka sufrieron por las mujeres idólatras de Esab pero Yitzak se sintió más afectado que Ripka ¿por qué razón? ¿por qué Yitzak se tenía que sentir más afectado que Ripka? No la pregunta es por qué lo que por lo que fueron afectados ellos fue porque entraron a su casa las mujeres idólatras ¿por qué Isaac fue más afectado que su esposa Ripka? ¿por qué mis amados? ¿por qué? Sí ok por la idolatría sí pero ¿por qué? ¿por qué por la idolatría? ¿por qué porque Yitzak se crió en un hogar Yitzak es el hijo de Abino Abraham y de Sara fue se 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 y Ripka era hija de idólatra de Labán entonces por eso Yitzak fue más afectado porque él no estaba acostumbrado a la idolatría pero Ripka en su casa con sus padres hacían idolatría o sea no no fue tanta lo que le afectó Yitzak era hijo de sadik de sadikim y había sido educado en un hogar de servicio a Kadosh Barujú ahí no había el menor rastro de idolatría que lo perturbara pero cuando llega al lado de atrás su casa que sucede dice el mirá es que la chequina de Kadosh Barujú se retiró así que Ripka está acostumbrado a los ritos a todo tipo de gama de idolatría y Kadosh Barujú vio cuán perturbado estaba Yitzak acerca de las esposas de Esad y Kadosh Barujú dijo afectaré a Yitzak con la ceguera para que cosa para que no vea a las esposas y dolas de su hijo hacer todos los ritos todos los inciensos y todo eso en efecto hubo mis amados muchas razones por las cuales Yitzak quedó ciego durante su vejez algunas de ellas fueron uno Yitzak mismo solicitó a Kadosh Barujú que lo hiciera sufrir diciendo si un hombre muere sin haber sufrido sus transgresiones sus pecados no serán expiadas y será juzgado en la forma severa en el mundo venidero es que si sufrimos si pasamos por problemas si no sufrimos si no tenemos problemas en el loa vamos a ser juzgados con severamente así que es mejor si el sádiz prefirió ser juzgados dice mándame algo y la ceguera fue una de esas razones la razón dice que fue porque para que no viera las mujeres idólatras de su hijo acabó barujú le dijo pediste algo bueno y serás el primero a quien se lo concederé segunda razón porque yitza quedó ciego es acado barujú había planificado privar a yitza de su vista para que no reconociera a yaco cuando viniera a solicitar la beraja que le quería otorgar tercera la ceguera de yitza fue también un castigo para para él yitza yitza reconoció a un racha y por eso le digo que a veces mi racha es fuerte es duro decirle a un hijo que es racha malvado y una de las causas que le vino es porque él prefería a esab que a yaco yaco sabemos todos que él se dedicaba al estudio de torah porque dice que él era más dedicado a habitar en las tiendas así que el castigo con la ceguera en cumplimiento con el pasuk de chemot 23 8 que dice el pasuk chemot 23 8 per 23 pasuk 8 dice no tomarás pues el soborno el soborno ticún el soborno no tomarás no tomarás pues el soborno ¿qué hace? ciega ok entonces yitzak tomó el soborno de que le traía su comida privilega preferida yakadot barrojú cumple con ese pasuk y ciega a yitzak por la desobediencia de aceptar el soborno mis amados terminamos con esta pequeña explicación yakadot barrojú nos guarde a todos y que cada porción de la torá por mínima que sea nos dé una enseñanza que nos ayude a ser mejores personas y que estemos siempre estudiando la torá para mejorar nuestras vidas y que siempre estemos así que Mashiach cuando venga nos encuentre haciendo así amen shabbat shalom a todos los esperamos mañana a las 10 vamos a iniciar shaharit dale a toba a todos shalom shalom shabbat shalom oh tikkun vamos a hacer la cuenta del homer la cuenta del homer ok todavía todavía nos falta esa barajada muchas gracias es nos falta y que 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 lo